Cosas que no deberíamos hacer si queremos tener una buena técnica de pulgar, o lo que es lo mismo, zoom. Una cosa es el slab, y otra es el zoom. ¿Ok? Pues nos vamos a enfocar únicamente en lo que es el pulgar. ¿Qué no deberíamos hacer? Por ejemplo... Golpear en medio de lo que es el cuerpo del bajo. La posición correcta de tocar el zoom sería más o menos al final del diapasón, más o menos por esta parte. ¿Ok? No lo vamos a tocar aquí, no lo vamos a tocar aquí, sino aquí. ¿Por qué? Porque es la forma lógica por posición que se nos va a quedar bien el pulgar y donde lo vamos a poder manejar bien. Bien. Fijaros que el brazo apoya ahí directamente para golpear. Una cosa es tocar de dedos, que el brazo apoya ahí, y por tanto, más o menos, los dedos se nos quedan mucho más de atrás, incluso podemos tocar encima de la pastilla. Y fijaros la posición. No tiene que ver esta posición de dedos con esta. Que sería la posición correcta, ¿vale? De lo que sería tocar el zoom slap. Ahí. Lo importante es que haya un martilleo como un golpe fuerte, intenso, en esta zona. Porque lo que pretendemos es que sea un golpe duro, un golpe seco. Entonces, otra cosa fundamental. Vamos a hacer movimiento de muñeca. Fijaros. No movemos el brazo. O sea, el brazo no viene de esta forma, sino que lo que hacemos es mover la muñeca de esta forma. ¿Para qué? Para aprovechar ese movimiento. ¿Ok? Entonces, no hacemos esto, sino esto. Lo que sería movimiento de muñeca. ¿Para qué? Para que luego podamos tener... Toda la velocidad que queramos. Porque aprovechamos el movimiento para golpear zoom y estirar a la vez. Entonces, con un mismo movimiento, hacemos las dos cosas. O sea, golpeo y estiro. Si no, hacemos eso. Vamos a intentar economizar. O sea, cada vez que desplazamos la mano, luego tenemos que volver. O sea, cuanto antes lleguemos a la cuerda, mucho mejor. Entonces, golpe al final del mástir. Y sobre todo, al principio, muy importante. Tiene que ser un golpe intenso. No vamos a ir con miedo. No vamos a ir a asegurar. Sobre todo al principio. No vamos a hacer... Flojito. Sino, golpe intenso. ¿Por qué? Porque necesitamos acostumbrar a la mano, al pulgar, a ese movimiento. O sea... El pulgar no se va hacia abajo. No hacemos esto. Ni apoyamos. En este caso, con la técnica que yo utilizo, está la técnica que utiliza Víctor Buten. Que es pasar y apoyar en la cuerda de abajo. Es una técnica diferente. La podéis practicar también. Pero a mí me gusta más la que va directamente a la cuerda. Tiene que ser como un latigazo. Tiene que ser un golpe seco. O sea, esto. No tiene que mantenerse el pulgar en la cuerda. Porque si no, matamos el sonido. Si hago esto, fijaros. Mato el sonido. Tiene que ser un rebote. Pa, pa, pa. De esta forma. Entonces, movimiento de muñeca. Y golpe intenso. Eso no quiere decir que luego no podamos tocar el slap de forma más flojita, más tenue. O sea... O más fuerte. No tiene nada que ver. Pero necesitamos controlar. Necesitamos habituarnos a que el pulgar vaya al sitio. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Los ejercicios adecuados. Esto no va a ser una técnica que nos va a salir de forma innata. Hay que practicarla. ¿Vale? Es como correr. Si nosotros queremos correr un maratón, tenemos que entrenar más o menos todos los días para llegar ahí. ¿Vale? Entonces, esto necesita de sus ejercicios. Entonces, un ejercicio muy básico que nos puede funcionar muy bien al principio sería coger traste 5 en cuerda 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que sería la. Y vamos a hacer un cromatismo. O sea, vamos a ir por semitonos. La, si bemol, si y do. O sea, la, si bemol, si y do. Y eso lo vamos a hacer con el pulgar. Entonces, nos vamos al final del mástil y golpeamos. ¿Qué intentamos que pase? Que nos fijemos en la mano derecha, en el pulgar. Que esta sea una cosa fácil para poder visualizar lo que es la mano derecha y ver si lo estamos haciendo bien, si estamos golpeando en la cuerda adecuada y si le estamos dando la intención que le corresponde. O sea... Fijaros que aquí utilizo un dedo por traste. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. ¿Ok? Y golpe. 1, 2, 3, 4. Otra cosa muy importante. Lo vamos a hacer en todas las cuerdas. Tenemos que dominar el zoom slap en todas las cuerdas. Cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3 y cuerda 4. Sí que es verdad que lo habitual es que lo toquemos principalmente en cuerda 4 y cuerda 3, pero debemos controlarlo en todas las cuerdas. Entonces, este mismo ejercicio lo vamos a hacer en todas las cuerdas. Cuerda 4. Cuerda 3. Cuerda 2. Y cuerda 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siempre con metrónomo o caja de ritmo. Súper importante. Acostumbrarlos, sobre todo al principio, a trabajar con metrónomo y caja de ritmo. Eso es lo que os va a dar el tempo interiorizado. Lo que os va a hacer tocar con tempo después con la batería. ¿Ok? Súper importante. Entonces, este mismo ejercicio lo vamos a hacer a negras, a corcheas, tresillos y semicorcheas. O sea, negra sería 1. 1, 2, 3, 4. Corcheas 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tresillos 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y semicorcheas 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fijaros que en cada uno me apoyo. O sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esa la hago con más intención, con más fuerza. Eso nos va a hacer también estar en el tempo y tener una sensación de groove, de ritmo más importante. Y lo mismo en todas las cuerdas. O sea, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí que es verdad que si estáis empezando con el tema del zoom, más vale que os centréis sólo en cuerda 4 y cuerda 3 y luego ya aprendáis lo que es en todas las cuerdas, o sea... Porque al principio tenemos que habituar al pulgar. Otra cosa muy importante, fijaros que la mano no tengo los dedos abiertos, o sea, estos dedos están prácticamente cerrados. ¿Por qué? Porque ya desde el principio me voy a habituar a tener esta posición para que luego me enganchen. Si yo tengo la mano abierta, cada vez que tengo que hacer el slap estirando, voy a tener que mover los dedos. Sin embargo, si ya los tengo posicionados, simplemente con el movimiento, ya se enganchan en la cuerda, o sea... No tengo la mano así y cada vez busco la cuerda, no, no. El dedo ya está y se engancha, fijaros. De esa forma puedo correr un montón, o sea... Porque ya tengo la mano preparada, ya la tengo ahí. Otra cosa muy importante, vamos a intentar que el pulgar esté prácticamente paralelo a lo que es la cuerda. O sea, no vamos a tocar así. Eso no quiere decir que podamos o no tocar así. De hecho, Flea de Red Hot Chili Peppers toca muy así con el pulgar y no pasa nada, ¿vale? Pero esto principalmente es porque no tiene el bajo muy alto y al estar de pie, sin querer, el pulgar hace esto. Simplemente es por eso, ¿vale? Pero yo sí que es verdad que os recomiendo que la bandolera, más o menos la altura del bajo, sea más o menos a la altura que estéis tocando sentados. Para que cuando os levantéis no se note ninguna diferencia. Si no, en muchas técnicas os vais a acostumbrar a tocarlos de una forma sentados y luego, si está el bajo muy abajo, se os va a dificultar. Porque ya estáis cambiando un poco la posición. Es como si cogemos un coche y estamos acostumbrados a, más o menos, tener el volante cerca, los pedales más o menos a la misma distancia. Si un día nos tiran el asiento súper para atrás, ¿qué nos va a pasar? Que no vamos a estar cómodos, no vamos a llegar casi los pedales, se nos va a dificultar mucho más el hecho de conducir. Y, a fin de cuentas, es lo mismo, pero va a ser mucho más complicado. Pues con el bajo, igual. Vamos a intentar tener la misma altura, tanto sentados como de pie. Eso es mi recomendación. Evidentemente, cada uno que haga lo que le dé la gana. Y aparte, dentro de lo que es la vida del instrumento, de ir subiendo, vais a pasar por un montón de etapas. Al principio vais a tener el bajo a lo mejor más abajo, luego lo vais a subir... O sea, conforme se van haciendo diferentes técnicas, conforme vamos avanzando, conforme vamos estudiando, las posiciones, tanto de mano, de dedos, van cambiando un montón. Por eso es muy importante hacer los ejercicios adecuados para ir poco a poco habituándose a estas posiciones que son más correctas. Súper importante. Luego también, lo que es el pulgar, vamos a tocar en la parte externa. En el hueso no vamos a tocar con la punta, no vamos a tocar con esta parte, sino con la parte dura, la parte del huesecillo. Porque lo que vamos a intentar en todo momento, que sea un golpe seco. Trato siempre intención, a no ser que queráis luego ya tocar más flojillo. Fuerte. Débil. Pero la intención se la damos en mano derecha. Entonces, el brazo, que no esté separado de lo que es el cuerpo, sino lo vamos a tener ahí, bastante pegado a lo que es el cuerpo. Fijaros que siempre se trata de economizar. Cuanto más lejos estemos del cuerpo, de las cuerdas, también más recorrido tenemos que hacer. Entonces, cuanto menos recorrido, mejor. Si tenemos ahí ya la mano preparada, ya estamos preparados para tocar. Podemos ir mucho más rápido y nos va a costar menos. Si cada vez tenemos que mover el brazo, si estamos con el brazo separado, cada vez nos va a costar más. Podemos tocar velocidades pequeñas, pero si queremos correr ya no vamos a llegar. Entonces, súper importante tener la mano cerquita y movimiento de muñeca. Muñeca, súper importante. Y darle intención. Hay que tocar sin miedo. O sea, sobre todo al principio vais a ir mucho a asegurar, ¿vale? Entonces, vais a intentar a tocar flojito para asegurar. No. No os preocupéis aunque le deis a la cuerda que no toca. Eso no es ningún problema, ¿vale? Ya ir al sitio. Pero tenéis que hacer los ejercicios adecuados, ¿ok? En mi curso completo tenéis un montón de ejercicios. Tenéis el curso completo de Slap para aprender todas las técnicas con todos los ejercicios, ¿vale? Que os ayudarán a mejorar infinitamente esta técnica. Pero bueno, importante que al principio, aunque hagáis solo este ejercicio, os va a servir de mucho. Y otra cosa muy importante. Lo que es la mano derecha, vamos a intentar tenerla lo más relajada posible. Evidentemente, si estáis empezando, pues se os va a tensar, vais a tener complicaciones, no sabéis cómo ponerla, ¿vale? Es normal. Pero, intentad que esté relajada. Al igual nos va a pasar en mano izquierda. No vamos a hacer la fuerza en mano izquierda. Por mucho que pulsemos, las notas las hacemos desde mano derecha. O sea, si yo toco flojito aquí, es de mano derecha. No tiene nada que ver con esto. Si yo toco fuerte de aquí, es de mano derecha. Entonces, con el pulgar nos va a pasar exactamente igual. La fuerza la tenemos en mano derecha. Si toco flojillo, de ahí. Si toco fuerte, de aquí también. Pero intentar que esta mano esté lo más relajada posible. Simplemente la intención la dais con el golpe. Todas estas cosas que os he contado están más relacionadas con el aspecto de la técnica. Técnica pura y dura. La técnica que yo utilizo. Hay otro tipo de técnicas, pero yo os enseño la que a mí me vale y la que mejor me ha servido. ¿Vale? Que es la técnica de rebotes. Pero luego, hay un apartado igualmente importante, que ya es buscar más la excelencia. Buscar más el sonido perfecto de slab. ¿Vale? El sonido de slab más moderno, más rollo Marcus Miller, más punzante. Que llevamos a aspectos más del sonido. Entonces, para mí, una de las cosas más fundamentales, más importantes, es tener unas cuerdas nuevas. ¿Vale? Unas cuerdas nuevas nos van a ayudar enormemente a tener el mejor sonido de slab. Al igual que si buscamos un sonido de slab moderno, lo ideal es que utilicemos unas cuerdas de níquel o de acero. Esto no quiere decir que no podamos tocar con unas cuerdas de entorchado plano y que no podamos tocar slab con unas cuerdas de entorchado plano. Pero el sonido va a ser totalmente distinto. Igual, para distintas grabaciones, para un sonido más vintage, nos va a servir igualmente. Y estamos buscando más ese tipo de sonoridad. Pero si queremos un slab agresivo, punzante, más moderno, evidentemente con unas cuerdas de níquel o de acero lo vamos a conseguir mucho mejor. Al igual que con bajos activos y, sobre todo, el tipo Jazz Bass, Siri, por ejemplo, los Music Man Stingray, por ejemplo, son bajos activos que tienen mogollón de pegada. Y vamos a conseguir mucho mejor ese tipo de sonido. Eso no quiere decir que no podamos hacer slab con un Precision o con un Rinkenbaker, no tiene nada que ver. Pero el sonido no va a ser tan agresivo, no va a ser tan punzante. Entonces, es un poco ver qué tipo de sonido estamos buscando. Sí que es verdad que a lo mejor los Precision, aparte de tener un sonido de bajo increíble, porque mezcla súper bien con los demás instrumentos. Es increíble lo bien que mezcla. Pero no es un sonido de slab así tan agresivo. Pero lo podemos hacer igualmente. Igualmente, ¿vale? Pero no son bajos que sea fácil hacer técnicas modernas como a lo mejor tapping, slab. O sea, no son tan cómodos como un Stingray o un Jazz Bass. A lo que se refiere tocar técnicas más modernas que necesiten de un mástil más fácil de tocar, digamos. Pero, evidentemente, como he dicho, va a gustos. Es mi experiencia y lo que a mí me gusta. Pero, evidentemente, que cada uno haga lo que quiera. Y, lo que os digo, a lo mejor para una soledad más tipo 60s, busco más ese tipo de sonido. Ese sonido más medioso, más gordo, pero más vintage a la vez. Luego, tener un ajuste adecuado. O sea, que no tengamos unas cuerdas súper altas que nos va a dificultar un montón el slab. O nos va a dificultar un montón tocar de dedos. Un ajuste bastante bajo nos va a ayudar a que el slab nos sea más cómodo. Fijaros que yo en todos los bajos utilizo este tipo de placa. ¿Para qué? Para que la técnica que yo utilizo, la mano ya esté ahí preparada y haga tope. O sea, que no se me pierda ahí. ¿Vale? Si no tuviera esto, el movimiento de muñeca se me dificultaría mucho más. Entonces, ahí... Simplemente, con el movimiento de muñeca, el dedo ya hace tope y no se me pierde. Ya ha hecho tope y me va justo a la cuerda. De esta forma puedo correr un montón. Es por eso, ya. Por tanto, los bajos activos siempre nos va a dar más pegada, más ataque. Pero, con bajos pasivos también podemos tocar perfectamente. ¿Ok? Pero, siempre el bajo activo le va a dar un plus. Lo ideal es que tengáis un bajo que tenga switch para activo y switch para pasivo. Muchos Fender activos tienen este switch. Los Siri, por ejemplo, también tienen este switch. Por ejemplo, los Music Man no. Están siempre en modo activo. ¿Ok? Y cuando se acaba la pila, el bajo muere. Hay que cambiarla. ¿Vale? En cambio, los Jazz Bass activos, o la mayoría, o los Siri, tienen la palanquita que si, en cualquier caso, quieres ponerlo a pasivo, lo puedes poner a pasivo. Y si lo quieres en activo, en activo. Y si, por lo que sea, estás en un concierto, se te acaba la pila, siempre tienes la opción de ponerlo en modo pasivo, que puede funcionar exactamente igual. Pero, si en activo se te acaba la pila y no tienes modo pasivo, el bajo se te muere. O sea, no puedes tocar. Tienes que cambiar la pila. Entonces, siempre es interesante tener un bajo activo, pero con posibilidad de ponerlo en pasivo. Y ya rizando el rizo, ¿vale? Sería la utilización de efectos. Hay efectos que nos van a ayudar enormemente en tener un buen sonido de Slab. Más potente, más claro, o con más diversidad de sonidos. Yo, por ejemplo, utilizo para el Slab siempre el compresor de EBS. Pero lo tengo en modo de pedal de ganancia, no como compresor. Prácticamente no comprimo nada. Pero tiene un botón de ganancia que le da un montón de mayor cuerpo. Ese sonido más brillante, más ataque, sin que esté cargado de agudos. Porque, por ejemplo, a mí el sonido que solo son agudos no me gusta nada. Tiene que haber en el sonido Slab una combinación de graves medios y agudos. Porque si te pasas de agudos, es un clink-clink que no me resulta nada atractivo. El Slab tiene que tener cuerpo, tiene que tener también graves y tiene que tener medios. Esto es súper importante. Porque mucha gente se pasa con el agudo y es un Slab que no se disfruta. Que es agresivo, pero en plan mal. O sea, que chirría. O sea, que molesta. ¿Ok? Entonces tenemos que tener un Slab punzante, pero también con cuerpo. Con cuerpo. Entonces, yo para mí, el compresor de EBS, tanto como para dedos como para Slab, me parece de los mejores pedales que podéis adquirir. No es un pedal barato, pero funciona increíblemente. Yo prácticamente lo utilizo en todos mis conciertos. Luego ya, un auto-guá, que sería un pedal de guagua, pero que funciona de forma activa, simplemente pulsando. O sea, tú no tienes que modular nada. Simplemente él va modulando según el ataque de la cuerda. Y es un efecto que al Slab le funciona súper bien. Y sobre todo en apartados más de funk. Luego, un Flanger. También mola mucho. No es un efecto que podamos utilizar de modo constante, porque es bastante cansino. E incluso una Reverb. Pero la Reverb hay que tener mucho, mucho cuidado, porque la Reverb enguarra mucho. La Reverb, por ejemplo, es más indicada para cuando estemos solos, ¿vale? Pero un pelín de Reverb apenas va a engarnecer más el sonido. Pero, lo que os digo, con mucho cuidado de que no enguarre. Pues nada, esto ha sido un poco lo que quería comentaros del Pulgar, el Slab de Pulgar. Súper importante si queremos dominar la técnica Slab. Y, como os he dicho, lo importante es que controlemos lo que son los aspectos de técnica y los aspectos más relacionados de sonido. Pero, evidentemente, lo más importante va a ser la técnica, cómo toquemos. Y para eso tenemos que practicar, 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 ¿ok? Entonces, Pulgar, prácticamente paralelo a lo que es la cuerda. Golpe seco. Movimiento de muñeca. Que el brazo no esté separado. Vamos a golpear con la parte externa del Pulgar. Tocar con intención, ¿ok? Y este movimiento. Nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like y reventarlo. Ya sabéis que podéis escribirme a info arroba rafaslabbas.com o rafaslabbas3 arroba gemil.com para preguntarme cualquier aspecto relacionado con el bajo. Podéis visitar mi página web también, rafaslabbas.com que va a ser un vídeo súper, súper interesante y todas las cosas muy a tener en cuenta. Nos vemos en próximos vídeos. Abrazos, gruberos y mucho power. ¡Chao! ¿Quieres aprender a tocar el bajo? ¿Te sientes perdido, estancado o desmotivado entre donde hay formación y necesitas una guía clara y ordenada en el estudio? Aprende toda la teoría y armonía aplicada al bajo con todas sus técnicas. Curso completo de slap, tapping, mute. En mis cursos encontrarás todo esto y mucho más. Porque el que marca los horarios, el sitio de la progresión, eres tú. Miles de personas desde todo el mundo ya han utilizado mi método de estudio contrastado con gran éxito. Accede ya al curso de bajo, descarga y directa más completo sin límite de tiempo. Aprende definitivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!